Andi Rivera Mujer yo soy así No sé por qué me estás molestando todo el tiempo diciendo que cambié Si así era cuando me conociste y así te enamoraste de mí Ahora por todo es un problema, estás buscando que me canse de ti Ya nada es como antes, ahora por todo me peleas Ahora quieres que yo cambie, si eres tú la del problema Ya nada es como antes, ahora por todo me peleas Ahora quieres que yo cambie, si eres tú la del problema Dígame qué está pasando, por qué estamos peleando No ves que la relación la estamos acabando Por esa desconfianza en la que tú vives, viviendo la película de una detective Me monta la perseguidora de noche y de día En la cuadra de mi barrio la llaman la fiscalía Me monta la perseguidora de noche y de día En la cuadra de mi barrio la llaman la fiscalía Ya nada es como antes, ahora por todo me peleas Ahora quieres que yo cambie, si eres tú la del problema Ya nada es como antes, ahora por todo me peleas Ahora quieres que yo cambie, si eres tú la del problema Yo si te quiero pero es que qué pereza que me estés molestando por todo Todos los días, siempre esa maldita lejanera Ya me sacaste el river Yo si te quiero pero es que qué pereza que me estés molestando por todo Todos los días, siempre esa maldita lejanera Ya me sacaste el river Mujer yo soy así, no sé por qué me estás molestando todo el tiempo diciendo que cambié No sé si era cuando me conociste y así te enamoraste de mí Ahora por todo es un problema, estás buscando que me canse de ti Ya nada es como antes, ahora por todo me peleas Ahora quieres que yo cambie, si eres tú la del problema Ya nada es como antes, ahora por todo me peleas Ahora quieres que yo cambie, si eres tú la del problema Andy Rivera Representando la nueva era, un h y el i Yo lo que reo es lo que hay Monumenta al music en la casa Andy Rivera Representando la nueva era